La Tierra de las Sombras, un lugar escurecido por el árbol áureo, donde la diosa Márica pisó por primera vez una tierra, purgada en una batalla desconocida, incendiada por la llama de Mesmer. Fue esta tierra que Miguel apartió, dejando atrás su carne, su fuerza y su linaje de todo lo dorado, para así convertirse en un dios y con ello, dar a luz al árbol. Al parecer esta tierra, en este árbol oscuro, no siempre fue una tierra sombría, ya que estaba bañada por los rayos de luz, una tierra que reside entre dos planos, el de la oscuridad y el de la luz. Algunos dicen que en planos alternos a este mundo, o incluso en sueños profundos, aunque nada puede afirmarse. Lo único que de verdad es cierto es que el árbol áureo está completamente relacionado en esta tierra, y que para reinar en las tierras intermedias hay que viajar. a ese extraño lugar. Esto tiene realmente mucha importancia, ya que Marika pisó como Empiria y cambió a ser una diosa en este mundo. De todos modos, podemos asumir que para ascender a esa tal divinidad, se necesita algo que extraer de ese lugar. Al asumir lo que pasó a Marika, al entrar en este susodicho lugar, entran en juego una importancia mucho mayor la de sus dos hijos. Uno siendo Miquela, que simplifica la pureza del mundo, simplifica todo lo bueno, ya que es un ser de luz, y en la otra cara de la moneda, está Mesmer. Alguien que ha permanecido dentro de ese mundo de sombras durante mucho tiempo, siendo ahí el gobernador. Y el objetivo, tanto de Miquela y Mesmer, es partir a las tierras donde partió anteriormente su madre para convertirse en dioses. Hay muchas pruebas que ponen en susodicho que Marika puede desterrar con el poder a elementos impuros de donde sean, como puede ser Mesmer, a esta tierra sombria. También hay pruebas de que Mesmer es su hijo, con ese pelo rojizo presente solamente en los hijos de Radagon y de Marika, que ya sabemos que es la misma persona. Su asiento se asemeja muchísimo al de los semidioses, demostrando que puede ser una posición de igualdad o incluso superioridad a través de ellos, y por querer despojarse de toda luz del fundamentalismo de los dos dedos y de la guía de su madre Marika. Esto revela cierto interés al convertirse en rey gobernante y después pasar simplemente a Dios. Y en este lugar, alejado de la realidad, no quiere que ningún sin luz atraviese la puerta. En este mundo Mesmer se dedica a dar caza a aquellos despojados de la luz. Miquela ya sabemos que es un empírio que abandonó el fundamentalismo de la Orden Dorada y busca llegar más lejos y plantar su propio árbol, el árbol hierátrico. Es verdad que a simple vista puede que estos dos seres, Miquela y Mesmer, no se aparenten en nada, pero hay ciertos paralelismos entre estos dos. Podemos ver paralelismos bastante grandes a partir de este punto, abandonando todo lo dorado, llegando a la tierra de las sombras, y abandonando también el fundamentalismo para desarrollar el oro a su manera y a su fe. Mesmer y Marika están en constante lucha entre lo que fue el presente, el pasado y el futuro de lo que representa Marika. Y se puede ver perfectamente en las llamas, como la evolución del fuego de los gigantes, el de Gelmir o la runa de la muerte. La importancia más grande radica en que el fuego siempre es el anatema del árbol áureo. Cualquiera de sus formas está prohibida y detestada. Y es así que Mesmer ha fusionado dos de las cosas que más rechazan la Orden Dorada. Dos cultos salvajes y indómitos, el culto de la serpiente de Gelmir y la comunión dragontina. Podemos fijarnos en la cara de Mesmer, viendo que tiene ese ojo dracónido y una pequeña serpiente a su lado. ¿Quién sabe si es incluso la serpiente de Boradioses? La serpiente que tiene Mesmer se asemeja muchísimo. Una serpiente muy poderosa. Una serpiente que se muerde a sí misma. Uroboros. ¿Quién sabe si esta serpiente representa simplemente que no hay vuelta atrás? El árbol áureo tiene que caer. Es el ciclo sin fin y todos se representan en esta serpiente. Eso ya lo averiguaremos. Lo único que sabemos entre Marika y Mesmer es que una es madre y el otro es hijo. Que éste sucumbió a lo que viene a ser, o a lo que ellos se refieren, todo lo corrupto y malhechor. Por serpiente y por fuego. Al verlo así, fue expulsado directamente de este plano al mundo de las sombras. Donde ahí reside, quién sabe si para guardar la venganza en contra de su propia madre. Nada chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo de Lore. Vamos a hacer muchísimos más a partir de ahora. Y también vamos a continuar la guía de Elden Ring juntamente con la Dragon Quest XI. Así que esperaos a muchos de estos vídeos y nos vemos en los siguientes. Hasta la próxima. ¡Gracias!